Te di tantos besos Te di tantas noches Y me das tu reproche, tu veneno, tu traición Ay, amor, ya no me dejas nada Porque cada vez que abres tú la boca es peor Solo quiero que saltas tu puerta y ni siquiera es mi alcanza Una herida de amor Es una herida de amor Ay, una herida de amor Ay, es una herida de amor Ay, 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 una herida de amor Es una herida de amor Ay, una herida de amor Ay, es una herida de amor Ay, 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 una herida de amor Te di tantos besos Y me pagas con eso Te di tantas lumbas Y más me tuve, 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 tuve Te di tantos años Y me haces tanto daño Te di tantas noches Y me das tu reproche, tu veneno, tu traición Ay, amor, ya no me dejas nada Porque cada vez que abres tú la boca es peor Solo quiero que saltas tu puerta y ni siquiera es mi alcanza Es una herida de amor Es una herida de amor Ay, una herida de amor, ay, es una herida de amor Ay, 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 una herida de amor Es una herida de amor, ay, una herida de amor Es una herida de amor